Se puede Bienvenidos a Sentir que se puede Un programa a la Fundación Paraguaya que busca visibilizar el espíritu emprendedor e iniciativas inspiradoras que están construyendo hoy un Paraguay sin pobreza Hace seis años la Fundación Paraguaya se planteaba uno de sus desafíos más grandes Replicar programas de tecnología social en Tanzania, al este del África Hoy este programa es una realidad con más de cuatro oficinas de la Fundación que están trabajando con miles de familias, miles de escuelas aplicando el semáforo de eliminación de pobreza, clubes de negocio y replicando el modelo de nuestras escuelas autosostenibles El equipo de Sentir que se puede estuvo conociendo el continente africano para traernos esta entrevista a Hugo Florentín y conocer más sobre las oficinas de la Fundación Paraguaya en ese país y cómo estamos llevando la bandera paraguaya al África con mucho orgullo y con mucha satisfacción Actualmente la Fundación Paraguaya en Tanzania cuenta con cuatro oficinas y 20 colaboradores Nuestras oficinas están distribuidas Tenemos la principal acá en Morogoro que viene a ser la casa matriz Luego tenemos otra en la ciudad de Iringa La tercera en Mafinga Y la cuarta en Yombe En un corredor que nos lleva desde Morogoro hasta Yombe a través de unos 525 kilómetros Estamos replicando educación emprendedora Made in Paraguay Creado en Paraguay A aproximadamente 2.500 estudiantes cada año Y estamos transfiriendo nuestra réplica hasta este momento a 50 colegios secundarios en Tanzania En 5 de ellos estamos replicando totalmente nuestro modelo autosuficiente de nuestra Escuela Agrícola de Cerrito Un modelo a través de la cual las instituciones educativas encuentran los recursos para cubrir sus propios gastos durante el año y al mismo tiempo los estudiantes aprenden a generar ingresos Los estudiantes están replicando sus habilidades financieras y empresariales en sus propios hogares y en sus propias comunidades El impacto de nuestros programas Especialmente entre los jóvenes No necesita de mucho tiempo La transformación viene casi inmediatamente Entonces cuando el estudiante con sus profesores, directores aprenden rápidamente cómo elaborar un plan de negocios Aprende a conocer lo que es un presupuesto financiero Cuando empieza a conocer cómo integrarse al mercado A saber escuchar lo que el mercado demanda Y empezar a responder con los productos adecuados Y empezar a ganar dinero Y empezar a ahorrar dinero Entonces para que ocurra todo eso no suelen pasar más de tres o cuatro meses Así que el impacto fue inmediato A la par que estaban realizando sus aprendizajes utilizando nuestra filosofía que es aprender haciendo vendiendo ganando y ahorrando A la par que ellos practicaban en clase digamos el currículum en sí a los efectos de adquirir estos hábitos estos buenos hábitos financieros Lo estaban replicando en sus propias vidas Es muy emocionante poder ver esas postales africanas y escuchar a nuestro country manager Hugo Florentín Un paraguayo común y corriente de barrio obrero que hoy está llevando programas de tecnología social al continente africano con nuestra bandera paraguaya Quédate con nosotros porque en el próximo bloque tenemos mucho más de la Fundación Paraguaya en África y mucho más de Sentí que se puede Sabías que siendo socio de nuestro programa de microfinanzas en Fundación Paraguaya podés acceder al carnet de Sentí que se puede tu club Obteniendo muchos beneficios como descuentos en farmacias y comercios consultas médicas funciones gratuitas de cine para vos y tu familia acceso al hotel Cerrito y mucho más Llámanos al 609-277 o acércate a una de nuestras oficinas Fundación Paraguaya Sentí que se puede Te gustaría ser parte de un grupo de mujeres que progresan juntas Unite hoy mismo a un comité de mujeres emprendedoras de la Fundación Paraguaya y accede a créditos solidarios capacitaciones y asesoramiento continuo para iniciar tu negocio y mejorar tu calidad de vida y la de tu familia Para más información llámanos al 609-277 o acércate a una de nuestras oficinas Fundación Paraguaya Sentí que se puede Te invitamos a vivir una aventura inolvidable en el Hotel Escuela Cerrito Naturaleza y confort en un solo lugar con habitaciones cómodas y climatizadas áreas de descanso meditación diversión y deportes amplios senderos y una renovada zona de piscina quincho y bar salones para charlas y conferencias y deliciosos platos elaborados con productos orgánicos de su propia granja Hotel Cerrito Ruta Transchaco kilómetro cuarenta y seis y medio Benjamina Cebal Chaco Paraguayo ¿Te gustaría manejar tu negocio y mejorar tus ingresos? Solicita ya tu crédito en la Fundación Paraguaya e inicia tu emprendimiento propio además podés adquirir una micro franquicia de una marca posicionada en el mercado con una baja inversión acercate a nuestras oficinas o llama al 021-609-277 y se parte de una gran experiencia Fundación Paraguaya Sentí que se puede Continuamos con la entrevista a nuestro amigo Hugo Florentín quien está en Tanzania hace ya varios años en este bloque él nos habla más de su interioridad de cómo ejercer un liderazgo paraguayo en África y de cómo las costumbres también van hilando nuestra cultura institucional en ese continente Probablemente Tanzania sea una de las de las más lindas regiones o del más lindo país que tiene África Algunas de las similitudes pasan por esa calidez humana esa amistad que el pueblo Tanzano es capaz de brindar a la persona Tenemos diferencia en términos de religión por ejemplo hay que recordar que el 50% de la población Tanzana es islámica son musulmanas y el 50% restante son mistiados y después otra gran diferencia es la la variedad en términos de digamos paisajes naturales entonces podés pasar simplemente de haber estado disfrutando de la calidez del océano índico a una región montañosa luego y después de unas horas pasando por grandes sabanas en donde el viajero puede encontrarse de pronto con una manada de elefantes o jirafas o ñúes o antílopes cruzando displicentemente por la ruta inmediatamente de haber estado a 400 metros sobre el nivel del mar podés en 2, 3 horas está a 2000 metros con un frío tremendo como sería en la región de Yombe así que creo que es un pais bendecido por Dios una cosa que me llama siempre la atención es el compromiso compromiso de la gente desde el momento en que ellos entienden qué es lo que uno está queriendo de ellos entonces vienen un compromiso es como si fueran ellos otros compañeros paraguayos más es increíble lo que se siente al estar tan lejos Tanzania está de Paraguay a unos 10.000 kilómetros usando el charco del océano Atlántico a gran distancia y el estar uno escuchando permanentemente en bocas tan extrañas aparentemente el nombre Paraguay o el nombre de la fundación paraguaya o de las autoridades locales cuando están presentando por ejemplo en Kiswahili lengua local del que no tengo tanto entendimiento aún pero mencionando acá en momento Fundación Paraguaya o el país Paraguay entonces hace que todo lo que estamos haciendo acá cobre realmente un gran significado y cobre sentido nosotros acá como digamos representantes de la fundación paraguaya siempre digo un poco representantes de nuestro país nos llena de orgullo nos da fuerza para continuar naturalmente recordando todos los días a nuestro país escuchando música paraguaya o tomando tereré o cuando se puede que alguien nos traiga un poco de coquito o chipita entonces es así como uno se va adecuando digamos a este lugar y así es como Hugo nos transmitía su cercanía su calidez y su liderazgo paraguayo en Tanzania y de cómo está llevando orgullosamente la bandera paraguaya al continente africano recordemos que Hugo pasó por un montón de cargos dentro de la fundación él fue director de nuestra escuela agrícola de Cerrito y hoy está ejerciendo este cargo tan importante como nuestro gerente en Tanzania la fundación paraguaya quédate con nosotros porque en el próximo bloque vamos a conocer los clubes de negocio que está poniendo en práctica la fundación paraguaya con otras organizaciones en dicho país ¿Sabías que siendo socio de nuestro programa de microfinanzas en fundación paraguaya podés acceder al carnet de Sentí que se puede tu club obteniendo muchos beneficios como descuentos en farmacias y comercios consultas médicas funciones gratuitas de cine para vos y tu familia acceso al hotel Cerrito y mucho más llamanos al 609 277 o acercate a una de nuestras oficinas fundación paraguaya Sentí que se puede ¿Te gustaría ser parte de un grupo de mujeres que progresan juntas? Unite hoy mismo a un comité de mujeres emprendedoras de la fundación paraguaya y accede a créditos solidarios capacitaciones y asesoramiento continuo para iniciar tu negocio y mejorar tu calidad de vida y la de tu familia para más información llamanos al 609 277 o acércate a una de nuestras oficinas fundación paraguaya Sentí que se puede Te invitamos a vivir una aventura inolvidable en el Hotel Escuela Cerrito Naturaleza y confort en un solo lugar con habitaciones cómodas y climatizadas áreas de descanso meditación diversión y deportes amplios senderos y una renovada zona de piscina quincho y bar salones para charlas y conferencias y deliciosos platos elaborados con productos orgánicos de su propia granja Hotel Cerrito Ruta Transchaco kilómetro 46 y medio Benjamina Cebal Chaco Paraguayo ¿Te gustaría manejar tu negocio y mejorar tus ingresos? Solicita ya tu crédito en la Fundación Paraguaya e inicia tu emprendimiento propio además puedes adquirir una micro franquicia de una marca posicionada en el mercado con una baja inversión acércate a nuestras oficinas o llama al 021 609 277 y se parte de una gran experiencia Fundación Paraguaya Sentí que se puede Los invitamos ahora a conocer como los clubes de negocio de la Fundación Paraguaya están llegando a miles de estudiantes en Tanzania y también como el modelo de escuelas autosostenibles creado en Cerrito se está haciendo realidad en dicho país gracias a la confianza de organizaciones como Mastercard Foundation HDIF y Acra así que los invito a conocer como estamos haciendo realidad un Tanzania sin pobreza con modelo de la Fundación Paraguaya creo que la birth de una innovación viene de un problema y en Tanzania hay dos grandes problemas que los clubes de negocio de Fundación Paraguaya están desarrollando un problema uno es que se puede ver desde la estatística de la Biblia en 2014 que 800,000 a un año están enterando la fuerza pero hay solo 40,000 a un año para esos 800,000 a un año que se encuentran la segunda parte de la problema es el sistema y cómo el sistema es desarrollando a los estudiantes para participar en la economía que existe hoy en Tanzania no en el futuro en 20 años HDIF es una partnership entre Palladium una firma internacional de consultorio y en nuestro portfolio de educación nos partimos con la Universidad de Newcastle que proporciona técnico asistencia para coachar y acceder a nuestros grantees como Fundación Paraguaya cuando HDIF y Fundación Paraguaya partimos lo que me estaba más emocionado fue que Fundación Paraguaya ha traído una idea desde el sur global de Paraguaya al continente y hacia Tanzania y testé la idea adaptándolo y customizándolo para hacer que se encaje al contexto local estamos aliados con HDIF con quienes estamos replicando los clubes de negocios en la ciudad de Iringa en donde los chicos aprenden durante aproximadamente ocho meses de clases planificar iniciar desarrollar y cerrar un negocio específico cada año en el primer target fue trabajar en 15 schools pero Fundación Paraguaya ha sido able exceed esa expectativa y expandir a 21 schools y esperamos que al final del programa se pueda haber clubes establecido en más 50 schools es es maravilloso en una manera que no es solo para dar la gente la educación entreprenuaria sino que se va a la parte de eso es aimed a empoderar a la gente en varias habilidades sociales que se han faltado en el currículum es un programa en una manera que no discriminan carrega toda la gente desde todos los latinos sin considerar whether their religion, their tribes, their historical backgrounds. It combines them together. This creates this sense of unity and they feel so proud to be together, to work together. Izazia mime tunawzia hapa hapa shuleni. Kama dhile saboni tunawzia hapa hapa shuleni kwa jilia kulekia vio vya shule. Na kama kuna walimu, wanafunzi, wanaitaji saboni za kufugia, nazo tunawzia hapa. Na kama kuna mgeni mgini kutoka mtaani labda, anawezo wabuchukua izo izo bizaha. Kwa li mfumamuni mzuri, kwa sabagu unawajingia study, wanafunzi wetu, ambazo zitawezesha kujitegemea hata baada ya kumaliza maswama ya. Na natukizingatia sasa hivi suwala la ajira rasimi. Nimi kuwa nishida. Kujina wenge unawajiza shule hawawezi kuajiriwa. Lakini kwa study hizi wanawezo kukukukukukua wanaweza kuji ajiri. Na kupata kipato. Lakini pia kuweza kujiendeleza wawenyewe na familia zao. Pindini hapa badai. It has shown to us how our students are creative, how the students can cooperate among themselves, how they can communicate, and even how someone can tolerate others' weaknesses. I have been able to communicate with the students who are working and working with them, because they have a lot of punctuality, they have a lot of confidence, they have a lot of confidence, and that they have a lot of confidence because they believe that after that they have been able to learn more about their own skills. The amazing thing is that they have a lot of confidence. Realizando la confianza, en los que no me gustan, y, a veces, nos amamos que mi familia recibe. Sobre el confianza, que nos amo la confianza. Y, por otro lado, nos vamos a un productor, y nos vamos a un productor. Y, por otro lado, nos vamos a un gran confianza de los que estamos de la confianza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. The Business Clubs of Foundation Paraguay is a very simple idea, but it empowered me to do something a little bit different. And I can see that simple idea being reintegrated into the curriculum of secondary schools and scaling up through the government system. And that's how we export social technology to the African continent. For us, it's a great honor and satisfaction to bring the Paraguay flag to all the countries where the Foundation is, and especially to Tanzania. Where, as we can see, the realities of poverty are quite similar to our country. Follow us on social media to be able to know about other programs that the Foundation has. And we'll see you next week with much more Sentí que se puede. Se puede, sentí que se puede Se puede, sabe que se puede Se puede vivir mejor si estamos unidos Sentí que se puede Se puede, puede ¿Sabías que siendo socio de nuestro programa de microfinanzas en Fundación Paraguaya, podés acceder al carnet de Sentí que se puede tu club? Obteniendo muchos beneficios como descuentos en farmacias y comercios, consultas médicas, funciones gratuitas de cine para vos y tu familia, acceso al Hotel Cerrito y mucho más. Llámanos al 609-277 o acércate a una de nuestras oficinas. Fundación Paraguaya, Sentí que se puede ¿Te gustaría ser parte de un grupo de mujeres que progresan juntas? Unite hoy mismo a un comité de mujeres emprendedoras de la Fundación Paraguaya y accede a créditos solidarios, capacitaciones y asesoramiento continuo para iniciar tu negocio y mejorar tu calidad de vida y la de tu familia. Para más información, llámanos al 609-277 o acércate a una de nuestras oficinas. Fundación Paraguaya, Sentí que se puede Te invitamos a vivir una aventura inolvidable en el Hotel Escuela Cerrito. Naturaleza y confort en un solo lugar, con habitaciones cómodas y climatizadas, áreas de descanso, meditación, diversión y deportes, amplios senderos y una renovada zona de piscina, quincho y bar, salones para charlas y conferencias y deliciosos platos elaborados con productos orgánicos de su propia granja. Hotel Cerrito, Ruta Transchaco, kilómetro 46 y medio, Benjamina Cebal, Chaco Paraguayo. ¿Te gustaría manejar tu negocio y mejorar tus ingresos? Solicita ya tu crédito en la Fundación Paraguaya e inicia tu emprendimiento propio. Además, podés adquirir una micro franquicia de una marca posicionada en el mercado con una baja inversión. Acércate a nuestras oficinas o llama al 021-609-277 y sé parte de una gran experiencia. Fundación Paraguaya, Sentí que se puede. Fundación Paraguaya, Sentí que se puede. Fundación Paraguaya, Sentí que se puede. Fundación Paraguaya, Sentí que se puede.